Se veras inundaciones y violentas tormentas azotan al país de Alemania. El último 14 de agosto de 2024, Alemania enfrentó un episodio climático extremo, que dejó a varias ciudades bajo el agua y causó daños significativos. Las regiones más afectadas fueron Duisburgo, en el estado de Renania del norte de Westfalia, y Gondelsheim, en Baden-Württemberg, donde lluvias torrenciales y tormentas de granizo desencadenaron una serie de emergencias. En Duisburgo, una ciudad industrial en el corazón de la cuenca del Ruhr, las tormentas de granizo llegaron con una fuerza inesperada, cubriendo las calles con capas de hielo, y causando graves daños en diversos puntos de la ciudad. La caída de granizo, combinada con intensas lluvias, provocó inundaciones repentinas que dejaron partes de la ciudad sumergidas. Los servicios de emergencia, incluyendo los bomberos, y el THW, Agencia Federal de Ayuda Técnica, se movilizaron rápidamente, pero encontraron dificultades debido a las condiciones adversas. En algunas áreas, el tráfico quedó prácticamente paralizado, dificultando el acceso de los socorristas a las zonas más afectadas. En el barrio de Ruhr, una de las zonas más afectadas, el agua cubrió las calles, mientras que los daños en la infraestructura local, complicaron aún más las operaciones de rescate. Además, se reportaron daños significativos en propiedades residenciales y comerciales, así como interrupciones en el suministro eléctrico en algunas partes de la ciudad. Los residentes se vieron obligados a tomar medidas de emergencia, evacuando sus hogares o refugiándose en lugares seguros, mientras las autoridades luchaban por controlar la situación. Simultáneamente, en Gondelsheim, un pequeño municipio en el distrito norte de Karlsruhe, Baden-Württemberg, las lluvias torrenciales transformaron las calles en ríos caudalosos. El centro de la ciudad se vio particularmente afectado, con torrentes de agua que arrasaron con todo a su paso, causando inundaciones generalizadas y poniendo en peligro a los residentes. Las lluvias continuas durante varias horas saturaron el sistema de drenaje de la ciudad, lo que resultó en una acumulación rápida de agua en las áreas urbanas. Las autoridades locales declararon el estado de emergencia, instando a los residentes a permanecer en sus hogares, o a evacuar a zonas más seguras si fuera necesario. Gracias. Gracias.